¡Ah! ¿Qué es eso? El sustituto del reino de Kira. Cielos, ¿qué le pasa a las personas? Bienvenidos al programa. Hoy la señorita Takada presentará sus nuevos guardaespaldas. Cuatro mujeres elegidas tras una rigurosa selección. La primera es la ganadora del vigésimo segundo campeonato mundial de karate, la señorita Tatsumi Oyama. La segunda es una exagente de la CIA, la señorita Hal Lidner. Si hubiera un miembro del G.E.K., entre sus guardaespaldas tendría que ser Hal Lidner. Parece que Neal conduce su propia investigación de Takada. El asesino fantasma que apuñaló a seis personas... ¿A quién elegiría yo para ser X, Kira? ¿Entre todas las personas en el mundo? Educar a los niños en la existencia de Kira y que el cumplimiento de sus enseñanzas sea obligatorio. Sobre todo, enseñar a los niños que Kira es bueno. Takada fue elegida por ser una firme partidaria de Kira. Significa que X. Kira debía saber que Takada era adoradora de Kira. Alguien que tuviera una relación cercana con ella antes de que fuera elegida. Además, Kira no perdonará el menor delito. A partir de ahora, debemos asumir que cualquier persona es un objetivo viable. Quiero oír la voz de Kira. Quiero volver a oír lo que piensa. Sigamos sus enseñanzas, tal como Kira lo dicta. Para mí, obviamente, es el camino más corto hacia la paz mundial. La juventud debe actuar. Es fundamental que los jóvenes contribuyan con todo lo que esté a su alcance. Nuestro deber es mejorar la sociedad. Si no hay palabras o mandatos de Kira, solo nos queda una opción. Pensar por nosotros mismos. Consideremos lo que Kira nos ha enseñado. Determinemos qué quiere y decidamos con base en ello. El Kira es la Echagami. La de X. Kira será Tarun Mikami. El reglante de la de X. Kira será Tarun Mikami. Todas las piezas parecen encajar.